Hola mis amores, bienvenidos a Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hacía semanas no nos conectamos, pero hoy volvemos y tenemos a un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Arasano Cortés, actual director de NG La Banda. Gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, contentísimo. Yo soy fiel seguidor de la página Cuba Debate y bueno, contentísimo de estar aquí hablando de cultura, hablando de lo que estamos haciendo. Bueno, Lázaro, el público quiere conocer cómo está ahora mismo NG La Banda, todos los pasos que están llevando adelante, las acciones. Me comentabas antes de empezar esta entrevista que estaban trabajando en un nuevo disco. Cuéntanos un poco de todo lo que están haciendo. Bueno, hace un año más o menos ya hay años y dos meses que yo asumí la dirección de NG La Banda, por la partida física de mi papá, el director, el único y inreemplazable, José Luis Cortés, Tocco. Pero bueno, hemos estado trabajando, hemos tenido que dejar un poco el duelo al lado y trabajar fuerte. Porque tenemos una responsabilidad, tenemos una responsabilidad que es mantener el legado, mantener el legado y mantener esa gran cantera de música que fue NG La Banda y que sigue siendo actualmente. Y estamos trabajando, estamos trabajando fuerte, estamos haciendo ahora mi primera producción publicográfica, bueno, después de la partida, como te dije. Y ya lo que le queda para terminar es una bobería. Estamos trabajando ya a los finales ya lo que nos queda para sacar el disco nuevo. ¿Es igual un disco de timba con la misma línea del orquesta o más o menos un poco? Exactamente. Va a tener, va a tener varias, va a tener, va a tener, va a tener la esencia de NG La Banda, pero va a tener otra sonoridad, va a tener otra, va a tener otra, va a tener otra, vamos a incursionar en otro tipo de sonido para modernizar ya lo que está hecho, pero nunca hay que modernizar, hay que cambiarla, hay que meterle cosas nuevas para que la juventud también se contagie con lo que está posible. Es la misma orquesta, pero es un nuevo director que como quiera, aunque pierde siempre los... Por supuesto, y eso es como que es realmente los patrones, pero hay que modernizarlo. Claro, y también le vas a poner un poco de tu ser. Exactamente, pues ahí está la cosa. Uno siempre dice que va a seguir los caminos de, va a seguir el camino de su, de, bueno, de su familia, de su padre, en mi caso. Pero uno tiene que ponerle su esencia, porque si entonces perdemos nuestra, nuestra esencia propia. Y bueno, eso creo que hemos tenido bastante aceptación. Todo lo que hemos hecho, la verdad que el público lo ha agradecido a cantidad porque estamos haciendo un buen trabajo musical, primeramente. hemos tratado de modernizar la imagen, la imagen del grupo, ponerla más moderna, más juvenil, pero le hemos dado bastante contenido musical, como tal, respetando los parámetros de la orquesta y respetando lo que está en la música, porque no solamente es para bailar, no, ¿verdad? Tenemos que también escuchar, tener un contenido, un contenido musical que la gente pueda respetar, porque como quiera que sea, es un listón muy alto el que me dejó de grabar. El papá es un maestro, un maestro interpasable, pero, y la gente siempre, tú sabes, que critica mucho esos aspectos. Oye, no, pero no, pero no es lo mismo, porque el hijo no es, porque, entiendo, nosotros tenemos que lidiar con todo ese tipo de cosas. Y entonces, hemos tratado de mantener esos metales en terror, la metalería de los cartos, o sea que siempre fue muy... Sí, al final es un sello, un sello. Exacto, un sello que, que la gente siempre se identificaba, decía, ese es en ese lado, ¿por qué? Por metales en terror, por esto, por eso, hemos dejado eso, ¿eh? Para que la gente, porque tiene que ser poco a poco, la transición tiene que ser poco a poco, no podemos darle de hombre, todo, ¿entiendes? Entonces, muy contento, entonces estamos trabajando en eso. ¿Cuál es el nombre del disco? Todavía no... No, todavía no tenemos el nombre como tal, te veo después de terminar, porque uno sabe que uno, cuando termina todo, es que ya todos analizamos el parámetro general, lo que tiene, ¿eh? Entonces, hemos dejado, porque a lo mejor le ponemos un nombre, y después sale otra idea, ¿no? Entonces, no queremos todavía volverlo hasta que se termine todo completo, ¿no? ¿Con qué disquera lo están produciendo? No, es una producción que se está haciendo en los estudios de José Luis Cortés, en Tosco. Estudios, ahora los estoy llevando yo, que se llama Cortés Music. Y, después que lo terminemos, vamos a ver qué disquera podemos, ¿me entiendes? Háblame de algunos de los sencillos que imagino que ya tengas listo, de qué va la narrativa de estas canciones, qué cuentan, a quién le cantan. Ah, bueno, hemos hecho temas que son antorógicos en la banda, como el tema de la bruja, que le hicimos un arreglo más modernizado, o sea que ese tema fue muy... Sí, muy polémico. Muy polémico. Entonces, lo hicimos un poco más adelante, más moderno, la soberanía, la mezcla, todo, y ha tenido tremenda aceptación, el tema. Pues la gente, la gente dice, oye, lo que lo han puesto en todas las... De nuevo, ha sido como que retomado en todas las discotecas de allá de Europa, y... Y eso, bueno, eso es una satisfacción para nosotros. También ahora estamos trabajando en un sencillo nuevo, que se llama Tu Tipo Soy Yo, que ese pedido salió hace poco, ya se estrenó en Lunga, se estrenó en 23GM, que es el que estamos trabajando ahora, porque la verdad el tema está bastante interesante, en el sentido de que le da un giro a la cosa. Un tema bien enfocado en el bailador, porque es una timba como de los años 90, bien atrás, bien lenta, para el bailador que todavía es un poco inexpecto, como las escuelas de baile de allá de Europa, de Francia, de Italia, ya el tema está caminando por todas esas escuelas. En realidad lo hice con esa intención, de que para que lo pusieran en las escuelas de baile de allá de Europa, de España, de Italia, Francia... Y mira cómo funcionó, lo están poniendo en tus olores, de hecho ahí están documentados los videos, toda la gente bailando con el tema, dando clases con los profesores allá, y creo que cumplió el objetivo. Ya me has comentado, me has hablado un poco de este tema, pero cuán difícil ha sido llevar adelante o mantener una orquesta como lo es en la banda, con tanto prestigio, no solo dentro del público bailador, sino de forma general en el panorama sonoro cubano y de cara al mundo también. Bueno, solo que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente en el sector cultural, sino en el sector general de toda la sociedad, y a veces se complica un poco el tema ese de poder llevar una orquesta en estos tiempos, ¿eh? Porque después de la pandemia, tú sabes que hemos tenido varias situaciones, entonces... Pero bueno, debemos tener fe que todo se va a solucionar, que todo va a volver a la normalidad, y vamos a poder hacer un trabajo un poco más intensivo, y un poco más a la vista de todo, ¿eh? Pero no, sí, sí, ha sido un reto, un reto bien complicado, porque... Tú sabes que en los tiempos difíciles tenemos que cerrarnos un poco más en todos los aspectos, ¿eh? Pero bueno, chicas, yo pienso que sí, yo pienso que se puede, que se puede, y vamos a seguir echando para adelante, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando, haciendo música para el pueblo de Cuba, que es lo más importante, para que no se pierda la cultura, para que no se pierda el legado de esta era concreta, que fue una escuela para tantos, tantos artistas de este país, que ahora son grandes artistas, y bueno, creo que va a haber NG La Banda para rato. Todo esto que estamos hablando, todo el trabajo que está realizando, lo publican en las redes sociales. Por supuesto. ¿Le puedes decir al público cuáles son sus páginas para que sigan? Mira, las páginas oficiales de NG La Banda en Facebook, NG La Banda la que manda. En Instagram, NG La Banda, está también la página mía que es la Chimén Oficial, y NG La Banda, que busquen NG La Banda, y va a salir ahí todo. En YouTube también está todo. En YouTube también, en la página de YouTube, NG La Banda, que ahí están todos los videos, todas las cosas que hemos hecho, que la verdad que ha levantado bastante la página, o sea, que será el trabajo que estamos haciendo, porque estamos enfocados en el trabajo contratemporal. Bueno, Lázaro, muchas gracias por aceptar la invitación. Ustedes ya saben, pueden seguir a NG La Banda en todas sus redes sociales. Nos vemos la próxima semana, aquí en Zona de Arte. ¡Gracias!